Amarte como te amo es complicado Pensar como te pienso es un pecado Mirar como te miro está prohibido Tocarte como quiero es un delito Ya no sé qué hacer para que estés bien Si apagar el sol para encender tu amanecer Falar en portugués, aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Llevarte a conocer el cielo Quiero que no te falte nada Si el mundo fuera mío te lo daría Hasta mi religión la cambiaría Porque hay tantas cosas que yo haría Pero tú no me das ni las noticias Y ya no sé qué hacer para que estés bien Si apagar el sol para encender tu amanecer Hablar en portugués Aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte a conocer el cielo Solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Yo solo quiero Tú Yo solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Voy manejando por la noche y pienso en ti Y en tantas cosas que no te llegué a decir Y la luna desde lejos me acompaña Y me trae tantos recuerdos que perdí Y en la radio está tocando tu canción La que bailamos tantas veces tú y yo Y la lluvia cae tan fuerte en mi ventana Y se evapora como gotas de tu amor Y las luces de los autos brillan como las estrellas en el cielo del dolor El camino va pasando y yo voy acelerando como quien busca el amor Yo te busco Yo te busco Como un loco Dime Dime ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Todavía piensas en mí? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Yo sigo pensando en ti Quiero saber Quiero saber si todavía te quedará un poquito de amor por mí La carretera se hace larga y yo siento que puedo morir Voy manejando, creo que va a salir el sol ¿Qué diré yo por estar en tu habitación? Tu contestador responde mi llamada Dejo grabado un mensaje con mi voz Y te digo que te extraño, que eres tú toda mi vida, que me ahogo en el alcohol Que no acepto que termine esta historia tan bonita, esta historia de los dos Dime Que ese tipo que pretende secuestrarme tus caricias no va a ser mejor que yo No lo dudes Mi amor Dime ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Yo sigo pensando en ti Quiero saber si todavía te quedará un poquito de amor por mí La carretera se hace larga y yo siento que puedo morir Dime Dime ¿Dónde estarás? 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 Yo sigo pensando en ti Quiero saber si todavía te quedará un poquito de amor por mí La carretera se hace larga y yo siento que puedo morir Anoche soñé yo contigo del amor que perdimos Del amor que tanto he sufrido y ahora estoy perdido Tú me decías que me amabas, pero mi espalda tú me engañabas Por eso es que nuestro amor ha fracasado Tal vez no sabes cuánto te amé, pero siempre lloré Aunque tú nunca me amó, no hayas notado Tus labios me decían te amo Y tus ojos me rechazaban Por eso es que hoy yo mujer ya no te creo Yo te amé, te adoré, no te quiero ver Y sufrí hasta el fin, no te quiero ver Yo te amé, te adoré, no te quiero ver Y sufrí hasta el fin, no te quiero ver Royce Royce Y aunque todo seguía igual, pasaban los años A pesar de tus engaños, tú me diste un milagro Ese fruto de tu vientre que yo más amo Yo te amé, te adoré, no te quiero ver Y sufrí hasta el fin, no te quiero ver Yo te amé, te adoré, no te quiero ver Y sufrí hasta el fin, no te quiero ver Sentimiento como... Yo te amé, te adoré, no te quiero ver Y sufrí hasta el fin, no te quiero ver Yo te amé, te adoré, no te quiero ver Y sufrí hasta el fin, no te quiero ver Y querida amada, esta es la última carta que te escribo Ni últimas letras si te dejo en el olvido ¿Cómo es posible que no sepas perdonar? Perdona Tú me enamoraste a mí Tú me hiciste sonreír Sabiendo la situación Y que los ojos tenemos nuestro amor Vivimos escondidos Escucha bien mi canción Ay, recházame Ay, recházame Es que no puedo aceptar tu amor Ay, olvídame Aunque no suela que aceptaré ese dolor Es que yo tengo a mi mujer Y tú tienes tu novio Yo no, no quiero ser infiel Me matará la tentación Es que no lo pudo Y tú tienes que decir No, no quiero hablar Y yo no quiero hablar Te amo Y yo No, no quiero hablar Y sé que conmigo tú eres feliz No podemos seguir así Terminaremos sufriendo Nuestro amor tiene que terminar aquí Yo no quiero, pero es así Aunque me duele el corazón Ay, recházame Es que no puedo aceptar tu amor Ay, olvídame Aunque nos duela que aceptaré ese dolor Es que yo tengo a mi mujer Y tú tienes tu novio Yo no, no quiero ser infiel Me matarán la tentación Y entiende, entiende, corazón Y entiende, entiende, por favor No, 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 no Y ay, recházame Es que no puedo aceptar tu amor Ay, olvídame Aunque nos duela que aceptaré ese dolor Es que yo tengo a mi mujer Y tú tienes tu novio Yo no, no quiero ser infiel Me matarás la tentación Me matarás la tentación Tú me abriste las heridas Que ella daba por curadas Que ella daba por curadas Con limón, tequila y sal Una historia repetida Solamente un déjà vu Que nunca llega a su final Mejor me quedo solo Y me olvido de tus cosas De tus ojos Mejor esquivo el polvo No quiero caer de nuevo en esa foto De locura Hipocresía total ¿Quién puede amarme al amor? Y defenderlo Que levante la mano, por favor ¿Quién puede hablar del dolor? Pagar la fianza Pa' que salga de mi corazón Si alguien va a hablar del amor Te lo aseguro Esa no voy a ser yo Esa no voy a ser yo Ay, ay, ay Esta idea recurrente Quiere jugar con mi mente Pa' volverme a engatusar Una historia repetida Solamente un déjà vu Que nunca llega a su final Mejor me quedo solo Y me olvido de tus cosas De tus ojos Mejor esquivo el polvo No quiero caer de nuevo en esa foto De locura De hipocresía total ¿Quién puede hablar del amor? Y defenderlo Que levante la mano, por favor ¿Quién puede hablar del dolor? Pagar la fianza Pa' que salga de mi corazón Si alguien va a hablar del amor Si alguien va a hablar del amor Te lo aseguro Esa no voy a ser yo ¿Quién puede hablar del amor? Y defenderlo Que levante la mano, por favor ¿Quién puede hablar del dolor? Pagar la fianza Pa' que salga de mi corazón Si alguien va a hablar del amor Si alguien va a hablar del amor Te lo aseguro Esa no voy a ser yo Esa no voy a ser yo Ahora es que tenemos que aprovechar Y cantar esa canción Que nosotros escribimos ¿Las tres van a estar aquí? ¿Tú qué? Papi, ese es el Brave, ¿verdad Jay? Sí, sí, ¿por qué no? Este no importa Esto es lo que quieres cobrar Papi, hazme caso Vamos a romper Vamos a cantar esa canción A ver Y ellas van a escuchar ese mensaje Si te preguntan qué pasó entre nos Que eso se quede entre nosotros dos No des la versión tuya Porque eso no me ayuda Si ni tan malo fui Pa' que hables mal de mí Si no es bueno no digas nada Y si te cuesta quedarte callada También diles que no fue el mejor Pero no me hagas ver como un perdedor Diles que conmigo conociste el amor Que no eran frías mis noches en Nueva York También diles que te hice llorar Pero que fue de felicidad Debo pensarlo dos veces antes de hablar No vaya a ser que tú me vayas a extrañar Ahora me tienes como el malo del cuento a mí Después que en mi corazón completo te lo di No te pido que regreses No te pido que regreses Pero cuando lo beses No puedes dejar de pensar en mí Sé que me escucho egoísta Pero siento que lo mío me lo quitan De protagonista te quedó el papel Jugando un juego donde solamente gana él Pero diles también que yo soy el único Que a ti te grisa la piel y te pudo complacer Cuando te borracho pienso en todo lo intenso Que tú y yo tuvimos en aquel viejo hotel Just let me know, nena, si nada te llena Muero, vuelvo y nascuí, gano de cualquier manera De mí no una en nada Cuando tú quieras Te hago el amor como si nada pasó Royce También dile que no fui el mejor Pero no me hagas ver como un peleón Dile que conmigo conociste el amor Que no eran frías mis noches en Nueva York También diles que te hice llorar Pero que fue de felicidad Mejor pensarlo dos veces antes de hablar No voy a hacer que tú me vayas a extrañar Y si te preguntan en tu casa Usa más la cabeza ¿Qué hago yo? ¿Con qué cara? Voy a beber con tu pa y cerveza Tú ves que tanto me amas No voy a hacer que me odies Si se entera lo que hice Puede que no me perdones Está cabrón, lo sé Los nuestros los maté Pero fueron más cosas buenas que contigo pasé Ayer le entré a ver tu foto Y encontré una de nosotros Quizá tú quieras volver A la verdad que estoy loco También diles que no fue el mejor Pero no me hagas ver como un perdedor Dile que conmigo conociste el amor Que no eran frías mis noches en Nueva York También diles que te hice llorar Pero que fue de felicidad Mejor piensalo dos veces antes de hablar No vayas y que tú me vayas a extrañar Que no eran frías Me pediste que te mandara a mi ubicación Y yo estaba en un bar en medio del malecón Y ninguno de los dos andaba jugando amores Solamente vivir la vida con sus colores Hablamos, bailamos y así fue que empezamos Con una presidenta y en un beso terminamos Pasamos las horas, tu y yo como las olas Nos fuimos y vinimos una vez y otra vez Y me enredé, en RD Y ahí a tu lado abrazado desperté Y me enredé, en RD Después de tanto trago que pasó no sé Solo sé que tu boca se enredó en la mía Y me olvidé que enamorarme no quería Y me enredé, en RD Solo venía de vacaciones Pásala bien como se supone Dito pa' romper corazones Pero yo nunca me imaginaba Que iba a salir mal a este lugar Que iba a dedicarte en canciones Hablamos, bailamos y así fue que empezamos Con una presidenta y en un beso terminamos Pasamos las horas, tu y yo como las olas Nos fuimos y vinimos una vez y otra vez Y me enredé, en RD Y ahí a tu lado abrazado desperté Y me enredé, en RD Después de tanto trago que pasó no sé Solo sé que tu boca se enredó en la mía Y me olvidé que enamorarme no quería Y me enredé, en RD Y me enredé, en RD Y ahí a tu lado abrazado desperté Y me enredé, en RD Después de tanto trago que pasó no sé Solo sé que tu boca se enredó en la mía Y me olvidé que enamorarme no quería Y me enredé, en RD Aquella noche te fuiste con el viento Bajo la luna me dijiste lo siento Ya no te amo, se terminó lo nuestro Pero te mata el arrepentimiento Será que estoy soñando demasiado Lo que me has hipnotizado con algún hechizo raro Y en las noches cuando trato de acostarme Llegas a mi mente pa' desconcentrarme Ay, dime qué demonios me has hecho Que no te saco del pecho Es maya sospecho Solo soy satisfecho En mis pecho si te veo Porfa ven a calmar mis deseos Que yo te espero Aquí en el lugar de siempre Ay, donde rico la pasamos Donde la ropa dejamos Donde nos enamoramos Y ahora ya no estamos Ven que yo te espero Aquí en el lugar de siempre Ay, donde rico la pasamos Donde nos enamoramos Donde la ropa dejamos Y ahora ya no estamos La nena de Argentina Me dejaste solita Y ahora me necesitas Probaste otra piel Pero mi sabor no se quita Sé que a pesar de todo Debo volver a empezar Pero mi corazón no se anima A volver a amar Tuve que acostumbrarme Que todo eso no era mío Y trate de recuperar Lo que estaba perdido Pero ahora eres tú El que ha quedado en el olvido Aunque quiera volver Esto ya no tiene sentido Yo no te espero Aquí en el lugar de siempre Ay, donde rico la pasamos Donde nos enamoramos Y ahora ya no estamos Ven que yo te espero Aquí en el lugar de siempre Ay, donde rico la pasamos Donde nos enamoramos Donde la ropa dejamos Y ahora ya no estamos Donde nos enamoramos Y ahora ya no estamos Ya no te espero Aquí en el lugar de siempre Ay, donde rico la pasamos Donde la ropa dejamos Donde nos enamoramos Y ahora ya no estamos Donde nos enamoramos Donde nos enamoramos Donde nos enamoramos Donde nos enamoramos Tú me abriste las heridas que ya daba por curadas Con limón, tequila y sal Una historia repetida, solamente un déjà vu Que nunca llega a su final Mejor me quedo solo Y me olvido de tus cosas, de tus ojos Mejor esquivo el polvo No quiero caer de nuevo en esa foto De locura, hipocresía total ¿Quién puede hablar del amor y defenderlo? Que levante la mano, por favor ¿Quién puede hablar del dolor, pagar la fianza, pa' que salga de mi corazón? Si alguien va a hablar del amor, te lo aseguro Esa no voy a ser yo Esa no voy a ser yo Esta idea recurrente, quiere jugar con mi mente, pa' volverme a engatusar Una historia repetida, solamente un déjà vu que nunca llega a su final Mejor me quedo solo Y me olvido de tus cosas, mejor esquivo el polvo No quiero caer de nuevo en esa foto No quiero caer de nuevo en esa foto De locura, de hipocresía total ¿Quién puede hablar del dolor, pagar la fianza, pa' que salga de mi corazón? Si alguien va a hablar del amor, si alguien va a hablar del dolor, si alguien va a hablar del amor, te lo aseguro Esa no voy a ser yo Esa no voy a ser yo